Caballo Caballo de madera ¿Sí? Pero apartado la noche Tu nombre es mi dulce castigo Mi sangre, mi droga y rubí Mi parte de vos, mi destino Tu nombre me sabe a jazmín Tu nombre no tiene palabras Si está escrito en mi corazón Y de pronto sale de cualquier lugar No sabe más que hacerme sentir mal Tu nombre tan inoportuno No sabe llamar Y es así que trato de contarte Todo esto que siento Es así que estoy adormecido En el mar de ilusión Es así que todo vale todo Y todo se termina Todo se termina Todo menos vos ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!